Damos de bienvenida a la ingeniera Carla Beltrán, coordinadora zonal 6 del MAE, o Ministerio del Ambiente. Ingeniera Beltrán, muy buenos días. Quisiéramos conocer, ante todo, sobre el contenido de este comunicado que lo emitió hace cuatro días el Ministerio del Ambiente, cuál es el mensaje de fondo. El comunicado sugiere que este proyecto en Illincocha, más allá de todas las observaciones que se ha hecho y de la resistencia ciudadana, ¿continuará? Estimado Gustavo, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los radioescuchas que el día de hoy nos acompañan por este medio. Efectivamente, nosotros hicimos un comunicado hace unos días con respecto a la problemática que en este momento vivimos con la intervención en el Cajas para la estación de bomberos. Nuestro afán era, sobre todo, comunicar a la ciudadanía que el Ministerio del Ambiente y el Agua ha sido regido en derecho a cumplir todos los parámetros para poder dar los permisos correspondientes para la intervención en esta área protegida. Esta reestructuración de esta área, porque como usted sabe, son dos edificaciones que ya existían y lo que se aprobó fue una reestructuración que sobre todo sea amigable con el medio ambiente, que cumpla todas las normas que estén dentro de los registros ambientales y parámetros previos en los que se pueda prever el agua, el suelo, el ruido, el oxígeno, que esta construcción sea amigable con el medio ambiente. Nosotros como Ministerio no es un tema que lo hemos resuelto de un día al otro, es un proceso que lleva aproximadamente de cuatro a cinco años. Ingeniera, le rogamos un favor en beneficio de nuestros oyentes, si es que es posible, si podría activar su cámara. Le estamos oyendo perfectamente, sin embargo. Le agradeceríamos si se puede activar la imagen. Claro que sí. Tengo poca señal, por eso le había puesto la cámara apagada, pero intentemos saber. Así tendremos una mejor comunicación, perfectamente. Ahora sí, perdónenos por la interrupción, continuamos escuchándole. Entonces, como le comentaba, es un proyecto que nosotros no lo hemos establecido ni lo hemos hecho de la noche a la mañana. Ha sido aproximadamente cuatro a cinco años de trabajo entre los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Agua, entre las personas que han administrado el Parque Nacional El Cajas, para poder llevar a cabo este proyecto, que sobre todo, estimado, va a favor de la ciudadanía. Nuestro afán ha sido siempre proteger la vida, tener un servicio de primera línea en lo que se refiere a rescate. Usted sabe que la zona de El Cajas es de alta peligrosidad, tiene constantes accidentes, hay pérdida de turistas, hay un documento en el que nos indica que aproximadamente han sido afectadas 1.800 hectáreas cuando hay estas quemas brutales dentro del Parque Nacional. Eso es lo que hemos intentado tratar de proteger. Jamás se ha dado este tema con la intención de afectar al medio ambiente. Ingeniera, muy buenos días. Precisamente, uno de los temas que valdría la pena aclarar es que la dirección del Ministerio del Ambiente, la dirección provincial, emite un pronunciamiento favorable para la ejecución de este proyecto, es decir, para la construcción de una infraestructura civil menor o igual a 5.000 metros cuadrados dentro del Parque Nacional Cajas, un área Ramsar, por una afectación, dice claramente y textualmente, por una afectación a la funcionalidad del área y no estar acorde al plan de manejo y zonificación del área protegida. Es decir, estaban conscientes de que se estaba otorgando un permiso para una infraestructura que no estaba acorde al plan de manejo y a la zonificación del área protegida. Usted se refiere al documento que emitimos nosotros al dar la certificación. Le comento que todos los permisos salen con ese referido al final, porque esto lo que permite es que se tenga un constante chequeo, pero si usted ve a las áreas que son, en la parte inicial dice que se permite hacer la intervención dado a que es un predio menor a 5.000 metros y es una restauración. En la parte final en la que usted se refiere, todos los documentos salen así del ministerio. Sin embargo, la parte que sirve para en sí, para este proceso, es la parte inicial. Yo le puedo hacer llegar a usted otros permisos en los cuales hay también una línea favorable a esto y va a poder leer lo mismo en la parte de abajo. Es únicamente un referente para la institución. ¿Qué sentido tiene esa frase allí insertada en un documento que puede tener cualquier contenido? Es un tema para prevención. Sin embargo, no es solamente en este caso, estimado Gustavo. Yo, como le digo, le puedo hacer llegar varios casos en los que usted puede comparar que así haya o sea favorable el tema en la parte de abajo, en la parte inferior, de todos los procesos, de absolutamente todos, dice lo que ustedes leen ahora. Esto nos sirve a nosotros como ministerio para hacer un proceso de prevención. Ahora, usted se refería a las intenciones que no la dudamos, las intenciones que existirían por detrás del proyecto. El asunto es que ha quedado muy claro para la ciudadanía de que durante el proceso, que es un largo y dilatado proceso, tuvieron que forzarse ciertas acciones. Si podríamos, por favor, ya teníamos alguna interferencia. Tuvieron que forzarse ciertas acciones como, por ejemplo, dilatar las normas en cuanto al uso del suelo, acción que se la tomó en el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca y sobre todo una que tiene mucho que ver con el ministerio que usted representa, el Ministerio del Ambiente, el de determinar de que no se requiere estudios de impactos ambientales. En esta zona, que es Parque Nacional, sobre la cual ha sido materia recurrente en los medios de comunicación, el tratamiento que se ha hecho, amenazas que se han presentado en el sector, zona considerada como intangible, el Ministerio del Ambiente decidió que no se requieren estudios de impactos ambientales para este proyecto. ¿Cómo se justifica esto, ingeniera Beltrán? Bueno, estimado Gustavo, primero me permito comentarle que el Cajas no es una zona intangible, es una zona de protección permanente, hay una diferencia ambiental. Lo segundo, nosotros necesitamos registro ambiental para este proyecto, ya que es una zona, no es una construcción nueva, es una reconstrucción en una área menor a 5.000 metros, es una área de 2.400 metros específicamente. Por eso, por ello, no requiere más, sino que un registro ambiental. En el tema, con respecto a lo que usted me comenta del cambio de uso de suelo, no es un tema que sea de mi competencia, esto lo maneja el municipio de Cuenca. Pero, reconstrucción sería, si es que el proyecto abarcara únicamente los 300 y algo más de metros que tiene la vieja construcción allí, el proyecto del Benemérito Cuerpo de Bomberos duplica esa área y se le asignan un área de 2.000 metros, en la que entendemos algún tipo de intervención también se da, y curiosamente en ese documento, en alguno de los documentos de soporte, entre ellos el de diseño hidrosanitario, se consigna un área, esto es absolutamente incomprensible, de 114 millones de metros cuadrados, es decir, 11.429 hectáreas. Esa parte es incomprensible y asumimos que se trata de algún error. Pero, en todo caso, es claro y evidente de que lo que estaba haciéndose con este proyecto trascendía la simple restauración de este sitio de 300 metros y era un proyecto mayor en el cual se iban a intervenir áreas que no tienen nada que ver con la antigua construcción. Estimado Gustavo, el área que está establecida, el área total es 2.400 metros, dentro del área de reconstrucción es mucho menor. Si bien usted, me imagino, habrá visitado, al igual que yo he estado en esta zona para hacer inspecciones, realmente la casa ha sido virada a algunas paredes, pero es todo por un tema ambiental, por ejemplo, porque nosotros necesitamos cambiar las ventanas. Tienen que ser unas ventanas especiales que no causen reflejo a las aves para no tener una afectación ambiental. Lo que se refiere, por ejemplo, a las paredes. De igual manera, todo obedece a un plan ambiental que sea amigable con la zona. Si es que ha habido unos cambios en ciertas áreas que son bruscas al ver, evidentemente son para ser amigables con el medio ambiente porque no podemos cometer la irresponsabilidad de poner los mismos vidrios que se usan en una construcción normal dado a que esto nos afectaría a las aves del sector. Todo ha sido, estimado Gustavo, armado en un torno amigable al medio ambiente. Sí, pero ¿por qué se saltaron los estudios de impactos ambientales? Por la misma razón que usted señala, se están tomando estas medidas justamente para actuar correctamente en una zona delicada. Con mayor razón tenía que haberse hecho estudios de impactos ambientales como se señalan y se sugieren en varias instancias en diversos documentos del proceso. Y quizás, ingeniera, no solamente es la ausencia de los estudios de impacto ambiental, también las licencias ambientales. Estimada y estimado Gustavo, yo quiero con mucho respeto comentarles que esto no está amparado bajo la ley. Nosotros necesitamos un registro ambiental, dado que es una reconstrucción y no es una construcción desde cero. Lo que sí le puedo decir, en lo que ustedes me dicen, no está amparado la ley. Nosotros hace unos días mantuvimos una reunión con la administradora del Parque Nacional del Cajas, la actual administradora del Parque Nacional del Cajas, que ella suspende la obra del Cajas por no tener estos registros. Entonces yo le dije, perfecto, yo aquí no puedo hacer, y usted sabe, estimado Gustavo, ni más ni menos de lo que me permite la Constitución. Entonces yo le pregunté a la señora Carrasco que me diga en base a qué, en dónde está dentro del Código Orgánico Ambiental esto. No hay, no existe un registro. Yo no puedo pedir un documento que no esté amparado dentro de la ley porque me estaría atribuyendo competencias y funciones que a mí no me corresponden. Si yo como Ministerio de Ambiente y Agua no he podido pedir esos documentos, yo quiero, y le he dicho a la señora Carrasco que me explique de dónde ella solicita o amparada en qué base legal ella solicita estos documentos. Nosotros tenemos un registro madre ambiental aquí en el que nos da los parámetros de cuidado, en lo que nos dice cómo debemos actuar ante estos procesos. Pero no me puedo atribuir funciones que no me corresponden y yo aquí muy respetuosamente, estimado Gustavo, le pediría y le sugeriría que le consulten a la señora Carrasco en base a qué ha solicitado este documento. Nosotros, si hemos cometido quizás en este momento un error es de no salir tempranamente a decirles a ustedes que en base a qué se ha solicitado este requerimiento. Pero si bien hay periodistas que han salido en redes a decir que mi puesto es muy cómodo y que paso tres escritorios, realmente si no he tenido la posibilidad de dar una entrevista en la mañana es porque la anterior semana hemos pasado netamente en territorio. Porque yo lo he dicho, para poder controlar el Parque Nacional El Cajas y todas las áreas protegidas que tiene únicamente la SUAE, que son cerca de la mitad de las hectáreas totales de nuestra provincia, yo necesitaría ejércitos, estimado Gustavo. Y quisiera preguntarle, ingeniera Beltrán, con todo el respeto, ¿tiene usted a la mano el contrato de comodato entre el Ministerio del Ambiente y el Benebrito Cuerpo de Bomberos? Yo no lo tengo aquí a mano, pero me lo he leído y puedo hablar con él con absoluta propiedad. Bueno, vamos a exhibir una parte pertinente en pantalla para quienes nos acompañan en Internet y pedirle a usted que nos ayude a interpretar la cláusula cuarta que habla sobre la superficie entregada en comodato. En la parte pertinente, se refiere a Yencocha, Parque Nacional El Cajas, dice, la misma tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados, está en áreas de uso público y señala allí específicamente, lo tenemos subrayado en amarillo, si lo están viendo nuestros oyentes y televidentes en pantalla, por lo que no se realizarán ampliaciones en la infraestructura o nuevas intervenciones, excepto las que correspondan a mantenimiento, adecuaciones o mejoras dentro de la infraestructura existente, dentro del área ocupada con construcción y parqueadero. El área propuesta excluye zonas de conservación. Creo que es muy claro y específico esto, pero antes de indicar lo que nosotros interpretamos, ¿cuál es su interpretación sobre esto y la relación de una construcción de 300 y más de metros cuadrados que es objeto de esta reconstrucción con el proyecto presentado y empezado ya a construir por el Cuerpo de Bomberos? Mire, nosotros mismos, bueno, yo, mi antecesora fue quien realizó este proceso del Parque Nacional El Cajas, sin embargo, yo como actual responsable del Ministerio de Ambiente y el Agua, he revisado este tema, como dato hay que darlo estricto cumplimiento, así debe de ser, así como en esta parte que somos específicos, a decir, el área de construcción, somos claros y específicos y esto quiero resaltar, estimado Gustavo, en que, por ejemplo, dentro de la parte del comodato dice que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, las aguas negras pueden ser desechadas a la laguna. Yo escuché alguna intervención de una persona, de los bomberos, decir que las aguas negras iban a ser desechadas a la laguna, eso bajo ninguna circunstancia el Ministerio de Ambiente y el Agua lo permitirían. Sí, vamos a conversar sobre eso, pero hablemos sobre el área, primero le ruego, Ingeniera Beltrán. Claro que sí, el área es la que efectivamente está dentro del comodato, ni más ni menos, como le dije, se van a hacer ciertas restauraciones en lo que se refiere a ser amigables con el medio ambiente, en el tema de reflejos en las ventanas, nosotros tenemos una área específica, por ejemplo, para que se pueda estar el único carro que va a estar autorizado a entrar dentro de esta área, que es el carro de los bomberos. Los carros de los funcionarios estarán fuera, específicamente para este carro tenemos una base, en la cual si existe algún derrame de combustible, de aceite, esto caiga directamente sobre el área que se ha sido establecida para montar el vehículo, el vehículo no podrá estar sobre el área ecológicamente natural. Pero Ingeniera Beltrán, no estamos concentrándonos en la parte pertinente de mi pregunta, el área a la que se autoriza con este proyecto a reconstruir, que consta en el contrato de comodato y consta en la serie de documentos que viabilizan este proyecto. Usted en la comparecencia que hizo ante la Comisión de Medio Ambiente, convocada por el concejal Cristian Zamora, señaló que una readecuación de una infraestructura no determina un plan de manejo ambiental, es decir, no se requiere un plan de manejo ambiental que a su vez debería surgir de un estudio de impactos ambientales. Y aquí está uno de los problemas centrales. O estamos hablando de una readecuación de infraestructura de 300 y algo más de metros cuadrados, o estamos hablando de un proyecto mayor que supera los 600 metros cuadrados con un área asignada de más de 2.000 metros, que en este caso, de acuerdo con sus mismas palabras, sí ameritaría, pues no se trata de una readecuación de la infraestructura, sino de un proyecto que supera y con creces el área que ha sido asignada a través del comodato. Pero quizás además vale la pena sumar a lo que dice Gustavo, es que el Código Orgánico Ambiental, en el artículo 431, que tiene que ver con las licencias ambientales, dice que se otorgará la autorización administrativa para obros, proyectos o actividades. Igualmente lo dice en lo que tiene que ver a los estudios de impacto ambiental, en el artículo 433, que para toda obra, actividad que se vaya a realizar ahí, deberá contarse con los estudios de impacto ambiental. Entonces, si hay una normativa legal, sí estaría dentro del Código Orgánico presente la necesidad tanto de una licencia ambiental como de los estudios de impacto ambiental. Parece que se nos fue la entrevista. Sí, estamos conectados aún. Ingeniera, quisiéramos por favor que responda a la pregunta. Hola. Sí. Hola. Lo escuchamos. Perdónenme, les perdí la señal, me entró una llamada. Bueno, efectivamente, me voy a referir a la consulta que usted me había iniciado, inició haciéndome usted, estimado Gustavo. Efectivamente, la área de construcción, de readecuación, perdón, es de 32 metros aproximadamente las casas. Adicional a esto, hay lo que le comenté, que es únicamente la plataforma para el parqueadero. Pero la área de reestructuración son las dos casas, que son aproximadamente 300 y pico de metros cuadrados. En lo que se refiere a la pregunta que me hizo estimada, nosotros, como le dije, como es una restauración, nosotros no requerimos únicamente un registro ambiental. Debido a que no supera los 5.000 metros, es una área protegida, si es que fuera una construcción desde cero, sí, pero es una reestructuración del área. En cuanto al inicio de esta construcción, ingeniera Beltrán, dentro del acuerdo de Comodato, también se señala una serie de previsiones que deberían tomarse para esa readecuación, y entre ellas se especifica evitar la contaminación auditiva en la zona, ya que Lincoche es un área rica en cuanto a la población de aves y el Parque Nacional Cajas, considerada un área de importancia internacional para la conservación de aves. Usted, en las visitas que señala, ha hecho a Lincoche durante el inicio de esta construcción, y en vasta documentación que ha sido recogida por organizaciones ecologistas que defienden el Cajas, habrá constatado el uso de compactadores de alta potencia, que fueron parte, además, del concurso público que habría abierto el Benemérito Cuerpo de Bomberos para esta construcción. ¿Cómo se compatibilizan estos temas y por qué la lenidad en estos temas por parte del Ministerio del Ambiente, principal entidad a custodiar este sector del Cajas? Estimado Gustavo, usted sabe, nosotros somos aquí el ente rector y el ente regulador y quizás los más interesados en, sobre todo, cuidar y preservar las áreas sensiblemente ambientales. Nosotros hemos sido muy cautos al poder armar desde el día uno el proyecto en el que, como le dije a usted, estamos conscientes del hábitat de ciertas aves en esta zona, por ello la construcción es amigable y tiene incluso vidrios, sistemas que sean no reflectivos para poder evitar tener algún impacto ambiental. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Evidentemente, y sería mentirle, decir que no hay un impacto ahora, pero es mínimo, estimado Gustavo. Es necesario, es momentáneo, pero es para un bien positivo. Yo estaría consciente y estaría en contra, de hecho, si usted me hablara de algún tema referente a algún impacto ambiental, como por ejemplo lo que se daría en el tema de minería, yo voy a proteger siempre el Cajas. Siempre será mi consigna, mientras yo esté en esta institución, va a ser para proteger las fuentes hídricas y medio ambiente. En el momento en que esta institución pueda perder ese eje, yo sabré dar un paso al costado y sabré ponerme del lado de los ambientalistas para defender lo que para los cuencanos es vida, es el agua, nuestro patrimonio es el Cajas, es algo que todos estamos conscientes de cuidar, todos estamos comprometidos con hacerlo y siempre quienes respetamos la vida, quienes sabemos que esto es el futuro y la vida de nuestros hijos y nuestra vida propia, estaremos siempre comprometidos con proteger estas áreas. Yo lo que quiero recalcar es esto, es lo siguiente, lamento que haya habido una falta de coordinación entre los bomberos y etapa, lamento, lamento muchísimo. Nosotros hemos entrado como ente regulador, hemos hecho nuestros informes, hemos pasado ya unas llamadas de atención para que puedan prever en este tema de la acción que se están tomando dentro de la construcción, que sean muchos más cautos con la contaminación visual que en este momento tenemos, hemos hecho ya firmemente observaciones a las instituciones correspondientes, a los administradores del Parque Nacional del Cajas. Minimiza en todo caso usted, ingeniera Beltrán, los daños que se han producido en la capa vegetal, el ruido, la utilización de estos equipos de alto impacto y sobre todo de presión sonora que se utilizaron allí. El Ministerio del Ambiente no va a proceder con ninguna exención por lo realizado por el Ministerio, perdón, por el Beneber y el Cuerpo de Bomberos. Vamos a tratar de publicar fotografías que evidencian algunos de los daños realizados allá. No habrá sanciones por este tema. Mire, nosotros, como le digo, ya hemos asistido a la zona, hemos hecho observaciones, actuaremos siempre conforme a derecho. Nosotros, si tenemos que hacer las sanciones, lo estamos haciendo, como lo hemos hecho en otros lugares que han sido intervenidos de manera arbitraria. Yo he mantenido reunión con el Cuerpo de Bomberos. Además, por escrito, les he hecho llegar las observaciones a este tema. Indudablemente va a haber una afección momentánea, estimado Gustavo. Es imposible tener un 100% de decirle que no va a haber una afección momentánea. Evidentemente lo va a haber, pero esto es en un lapso en el cual luego estaremos obligados, además, a poder restaurar ciertas áreas que han sido afectadas por la construcción. Pero es un proceso mínimo, estimado Gustavo. Nosotros seré enfática al decir, y lo he dicho desde el inicio de mi gestión, a mí no me temblará la mano para poder castigar a quienes están infringiendo la naturaleza. En esto le traigo a colación en este momento. Usted habrá escuchado del chorro. El chorro está en este momento ya en fiscalía, va para un tema penal. Entonces, queremos causar precedentes para que la gente se concientice, porque los mismos que hoy día están defendiendo el Cajas o los mismos que están en contra de la estación de bomberos son aquellos que entran al Cajas con motos y cuadrones y dañan el pajonal. A ese llamado de conciencia hago, cuidemos el Cajas todos, porque si yo le digo, si es que queremos hablar de ser impacto ambiental, entonces le debería de preguntarle a usted con mucho respeto, estimado Gustavo, usted cuando se va a Guayaquil se va por el Cajas o se va por Cañar, porque sabemos que el tránsito de esa zona también afecta al medio ambiente. Entonces, si es que estamos haciendo un proyecto en el que queremos sobre todo ayudar y prevenir y salvar vidas con el tema de una línea rápida de ayuda para los accidentes, si queremos tener ayuda en primera línea para los turistas que se pierden o para las mismas personas que causan incendio, tenemos como le dije un estudio en el que nos indica que el área afectada con incendios dentro del Cajas supera las 1.800 hectáreas, estimado Gustavo. Entonces, si vamos a tener un impacto ambiental momentáneo para luego salvar vidas y para luego ayudarnos a cuidar el medio ambiente y ayudarnos a tener más ojos ayudándonos a cuidar el Cajas, bienvenido sea, porque como Ministerio de Ambiente y Agua no podemos cubrir todas las zonas protegidas, bosques y áreas protegidas que son más del 50% de la área total de la SUAE. Pero debería ponerse todo el esfuerzo para proteger adecuadamente a las zonas en las cuales existe un proyecto avisado con tan largo tiempo, pues es desde el 2015 que se lo vienen planificando. Nos da la impresión de que hay mucha flexibilidad en el Ministerio del Ambiente, un colaboracionismo que no debería existir, pues es la primera autoridad con este proyecto y quisiéramos quizá ya para entrar en la parte final Ingeniera Beltrán preguntarle ¿cómo se va a dirimir este tema? Entendemos que ETAPA tiene la principal función de ser custodio del Parque Nacional el Cajas, las competencias están traspasadas desde aproximadamente el año 2002 a ETAPA ratificadas en varias ocasiones, me parece que el año anterior hubo un nuevo documento en el cual se ratifica estas atribuciones de ETAPA y ETAPA ha realizado por fin hace pocos días una inspección y un estudio con biólogos, con ecologistas, con expertos en el tema y ha emitido el informe que se le dio a conocer en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente sobre esta estación de bomberos y en la principal conclusión señala no tener un instrumento para poder justamente realizar la auditoría y el control de esta construcción y da un primer informe negativo así lo titula ETAPA con la recomendación de que mientras no existe un estudio de evaluación de impactos ambientales debidamente aprobado y socializado con las partes involucradas y la sociedad no se continúe con la ejecución del proyecto. Esta es la posición de ETAPA que va a ser el Ministerio del Ambiente al respecto. Yo con mucho respeto le digo a usted en lo absoluto en lo absoluto ha sido permisiva de hecho creo que en mi gestión se han dado sanciones y usted verá en los próximos días sanciones penales contra aquellos que han infringido contra el medio ambiente usted lo verá yo daré en los próximos días una rueda de prensa precisamente para poder dar a conocer estas acciones que hemos tomado como Ministerio porque he sido enfática en decir que no voy a permitir que hayan estas afecciones y que queden así sin nada solamente con los cuatro primeros días de intervención en la radio de que ha pasado y ya no, en mi gestión no, al menos en lo que se refiere a mí no va a ser así si estoy aquí va a ser para hacer una diferencia en lo que se refiere a ETAPA lamento muchísimo estimado Gustavo yo he tenido una conversación con el señor ministro y le he sugerido que hasta analicemos este tema de haberles dado a ellos la administración del Parque Nacional en Cajas porque no hay un trabajo corresponsable entre toda la corporación municipal a quienes se les ha otorgado la administración del Parque Nacional en Cajas usted ve que un día salen los bomberos que es parte de la corporación municipal a decir un tema al siguiente día sale ETAPA como parte de la corporación municipal a decir otro tema entre ellos no han logrado concordar en tener una sola línea discursiva para este proyecto el día la anterior semana como le digo a usted la señora Carrasco emite un informe negativo en base a qué legalmente yo le puedo decir lindo puedo salir a decir que hay afección claro que hay afección pero vaya ingrese y registre que el área que es responsabilidad de ellos esté siendo bien tratada ambientalmente no dañada eso es la responsabilidad usted nos está diciendo algo muy grave muy delicado no inventarse no inventarse bajo la ley lo que ella cree o lo que la señora piensa que es lo necesario aquí hay una norma hay la madre rectora del medio ambiente y yo quiero que me diga que me diga la señora Carrasco en base a qué ha solicitado documentación que la ley no exige no sé si me aclara por lo menos a mí no conozco a qué señora Carrasco y a qué declaraciones o documentos está usted refiriendo a ver el informe el informe negativo sale de la señora María Cecilia Carrasco que es la actual administradora del Parque Nacional el Cajas yo mantuve una reunión hace una semana aquí aproximadamente con la gerente de etapa con la señora María Cecilia Carrasco en la que decía bueno perfecto ustedes están a cargo de esta zona a cargo de esta construcción por favor sean prolijos en lo que están haciendo porque yo voy a tener que emitir al señor ministro un informe en el que me diga que el Parque Nacional del Cajas no está siendo bien controlado para qué quieren la responsabilidad del Cajas cuando tres instituciones de la corporación municipal no han logrado ponerse de acuerdo estimado Gustavo aquí si me permite ingeniera Beltrán aquí tenemos una discrepancia el informe si bien lo firma María Cecilia Carrasco Espinosa bióloga el gerente de etapa si no lo recuerdo mal en la comparecencia ante la comisión de medio ambiente convocada por Cristian Zamora señaló que se trataba de un estudio multidisciplinario que con visitas secuenciales a lo largo de cinco días se había hecho para constatar este proyecto además de recabar toda la información los permisos la documentación respectiva es decir no se trata de una conclusión personal de la señora Carrasco como usted señala sino institucional de etapa fundamentada en el criterio multidisciplinario de varios técnicos Mire yo le decía esto y le traía a colación ese día a la señora Carrasco y a usted le comenté al inicio de mi intervención esto no es un proyecto que haya nacido de la noche a la mañana o se lo haya dado de un mes al otro casi cinco años ha tomado hacer este proyecto en el cual se determinó cuáles son los requerimientos ambientales necesarios para poder llevar a cabo esta construcción esta reconstrucción entonces yo le consultaba a la señora Carrasco y le decía en base legal a que usted en este momento está requiriendo un documento que sus compañeros durante cinco años no lo requirieron porque no están establecidos dentro de la ley yo he escuchado al señor gerente de etapa decir en otras entrevistas que no sabe de qué proyecto se trata o le he escuchado decir que no tiene documentación que lo dijo el día de la sesión de consejo usted habrá escuchado toda la sesión dijo eso entonces a eso he hecho yo un llamado dentro de la corporación municipal le he llamado al señor alcalde le he hecho saber de este tema para prevenir cualquier acción que el ministerio pueda tomar de aquí en adelante sin pretender justificar pero me parece que la gerente de etapa se refería justamente al estudio de impactos ambientales al señalar que no tenía documentación porque en etapa hay de hecho antecedentes incluso intervenciones de etapa en el proyecto nosotros firmamos un documento días previos estimado Gustavo es insensato decir que no tenga información o le puedo decir por qué firmaron algo que no conocía es lo que señala el informe institucional de etapa es que no existe el estudio de evaluación de impactos ambientales que lo consideran un documento indispensable para poder hacer una auditoría adecuada al progreso de este proyecto y además permítame aquí le interrumpo permítame le interrumpo aquí si ingeniera yo solamente quisiera sumar y decir que en el artículo siento solamente para decir el tema de la ausencia de los estudios ambientales y de la licencia ambiental que está en los artículos 431 y 433 pero también en el artículo 162 se habla de la obligatoriedad de que todo proyecto obra o actividad así como toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar riesgo o impacto ambiental deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al sistema único de manejo ambiental en concordancia con la establecencia de este código y ahí está la información y los requerimientos de las licencias y los estudios ¿por qué no aplica? sí, pero no aplica no aplica precisamente para este proyecto porque yo lo que le hago yo lo que le he pedido a la señora Carrasco lo que le he pedido a la señora Carrasco es y si es que usted como medio investigativo me lo puede demostrar también es ¿dónde dice la constitución? ¿dónde está parado dentro de la ley orgánica ambiental que se requiera estos estudios en predios que sean menores a 5.000 metros y cuando son de reconstrucción? yo como empleada pública y les pido que me entiendan esto como empleada pública no puedo y como ciudadana no podemos hacer ni más ni menos de lo que nos permita la constitución si la señora Carrasco si es que usted me trae un informe en el que me diga sí, aquí está por esto, por esto yo lo acepto pero como le digo no es un proceso que se le ha tomado a la ligera son 5 años en los que le puedo decir con total y absoluta seguridad no requiere no podemos hacer más ni tomarnos atribuciones que la constitución no nos lo permita nosotros necesitamos un registro ambiental y se lo ha cumplido si aquí hay un error y si usted sabe cómo se lleva a cabo la normativa y cómo se lleva a cabo el control de esta área es mediante el seguimiento del reglamento que tiene el ministerio de ambiente y el agua para el control de la intervención en estas áreas tenemos un reglamento al cual sí debieron haberse regido etapa y el municipio nos debieron haber dicho en base a qué vamos a si es que no sabían disculpen señores ministerios de ambiente y agua en base a qué vamos a controlar porque eso fue el justificativo de la señora Carrasco al decirme por qué sugirió este documento me dijo es que no sé en base a qué a qué yo poder inspeccionar el área me dije será que me pregunte y por escrito nosotros le hubiéramos respondido el manual que tenemos para control de la intervención de estas áreas no me estoy inventando está en la ley está dentro de la ley madre del ministerio de ambiente y agua bien en todo caso lo que nos está diciendo usted ingeniera Beltrán es algo sumamente delicado y una posición que tendrá que ser juzgada adecuadamente por la ciudadanía y por nuestras autoridades está señalando usted que en conversación con el señor ministro del ambiente usted ha sugerido que se dé por terminada las competencias de etapa y del municipio de la ciudad de Cuenca en el control del parque nacional es decir dejar sin valor al convenio para la descentralización entre el ministerio de turismo ambiente y el municipio de Cuenca firmado en marzo del año 2000 el convenio de delegación entre el ministerio del ambiente el municipio y la gestión del parque nacional del caja firmado en el 2010 y el acuerdo que me parece que se ratificó con el ministro granizo no sé si fue el año 2019 2018 pero usted nos acaba de decir que es lo que ha sugerido al ministro del ambiente no no estimado gustavo permítame con mucho respeto entendimos mal pero eso lo escuchamos no 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 he dicho lo que yo cuando conversé con la con el señor José Luis Espinosa y la señora Carrasco les hice un llamado de atención sobre cómo están manejando el control de esta área que si hemos tenido inconvenientes precisamente es por la por la parte visual de no haber manejado bien este proyecto porque creo que los ciudadanos estamos conscientes de que el bien mérito cuerpo de bomberos hace un trabajo voluntario que muchas veces han sido héroes dentro de terremotos dentro de desastres han sido héroes lo que yo he hecho un llamado de atención es al municipio de Cuenca esa etapa es a la señora Carrasco de cómo están manejando esta área y le he dicho por favor mejoremos esto y sobre todo coordinen entre ustedes porque yo necesito pasar un informe al ministro mi ministro me dice qué está pasando en Cuenca con el Cajas Carla qué está pasando lamento no hay una coordinación entre las tres instituciones entre la corporación municipal yo tengo que hacer un llamado de atención como la máxima autoridad del ambiente y el agua dentro de mi provincia para mí qué mejor que la administración del parque esté hecha por cuencanos si nosotros somos capaces la empresa etapa lo hizo durante los 10 años anteriores y lo hizo bien 20 años perdón y lo hizo bien pero acá si en este momento se lo está llevando de una manera echándose la culpa entre las mismas instituciones de la corporación y no manejándola de manera responsable yo tengo que emitir al menos para que el señor ministro tenga conocimiento al respecto pero para mí como Cuencana estimado Gustavo así como para usted es un orgullo que esta área sea manejada por nosotros mismos porque somos capaces de hacerlo lo único que yo pido a las empresas del municipio es que se lo haga de manera responsable estimado Gustavo que se lo haga de manera coordinada y que no se lancen procesos o criterios sin fundamento del benedicto cuerpo de bomberos es del que trae dudas sobre esto porque usted coincidirá ingeniera Beltrán de que Tapa es una empresa pública que es un referente internacional y conocemos del excelente manejo que se ha hecho del bosque de Mazán por ejemplo de la cuenca del Machángara interinstitucional en el cual participa también Tapa del propio parque nacional del Cajas es este problema que se ha presentado y en el cual de alguna manera Tapa llega a ceder o a desistir de la autoridad que tenía delegada del Ministerio del Ambiente y vuelve tanto es así que al inicio de este problema nos respondieron este es un asunto entre el Ministerio del Ambiente y el benemérito cuerpo de bomberos Tapa había cedido esa responsabilidad a una autoridad más alta que era el Ministerio del Ambiente para encontrarnos con este resultado tan polémico que nos tiene aquí conversando y sin una serie de respuestas y temas que no terminan de clara eso es lo que yo he llamado la atención estimado Gustavo el parque nacional del Cajas es responsabilidad de ellos entonces no puede ser posible que en el momento en el que yo haga bien las cosas claro las glorias son mías y aplausos son míos y en el momento en el que yo haga malas cosas ah no eso no es un trabajo mío es del Ministerio de Ambiente y Agua no tenemos que ser responsables con lo que hacemos si nosotros como Ministerio hemos cometido un error yo tendré estimado Gustavo la valentía y sobre todo la humildad de decir mil disculpas me equivoqué porque soy humana lo puedo hacer pero lo que yo no considero y lo que no voy a aceptar es que cuando estos procesos tengan aplausos cuando se ha de cortar la cinta hay sistemas presentes para la foto y cuando se suscite un inconveniente se lavan las manos eso no eso no voy a permitir estimado Gustavo bueno quedemos por lo menos con algo claro lamentablemente el tiempo ya no nos da para más tampoco es el espacio para dirimir y llegar a conclusiones finales esto tiene que hacer las autoridades usted tendrá que hacer en las instancias respectivas del Ministerio del Ambiente etapa en las suyas del municipio en las suyas del Consejo Municipal de Cuenca que hasta el momento no ha tratado este delicadísimo tema que es cierto está poniendo incluso en duda la institucionalidad aquí en la ciudad de Cuenca sobre el manejo de un sitio que ha sido reiteradamente calificado como la joya de la corona en términos medioambientales que tiene la provincia de la SOA y el Parque Nacional del Cajas dos cosas quisiera dejar en claro en qué sentido fue su conversación con el Ministro del Ambiente con respecto a las competencias de etapa sobre el Parque Nacional del Cajas y segundo qué se va a hacer con respecto a este informe institucional no de la señora Carrasco institucional de etapa en el que da un primer informe negativo con la recomendación que mientras no existe un estudio de evaluación de impactos ambientales debidamente aprobado y socializado no se continuará con la obra Bueno mi conversación con el señor Ministro ha sido siempre en base a que mejoremos a que quizás podamos hacer una reunión entre las cabezas de las instituciones incluido realmente el señor Alcalde para poder hacer acciones en conjunto que nos ayuden a mejorar la forma en la que se está llevando en este momento la administración del Parque Nacional del Cajas como Cuencana les reitero para mí es un verdadero orgullo que el Parque Nacional del Cajas sea administrado por Cuencana porque esto nos corresponde y siempre estaré vigilante de aquello sin embargo no dejaré de llamar la atención o de hacer escuchar mi voz cuando algo no esté bien manejado porque es mi responsabilidad me perdona la siguiente pregunta sobre el informe institucional de etapa sobre el caso del informe a mí vía legal realmente no me han hecho llegar no he tenido este informe acá pero lo entregaron precisamente porque tiene absoluta validez en estos tiempos en la sesión virtual se hizo público y consta el informe allí creo que en las condiciones actuales en esta nueva normalidad que vivimos está entregado de manera oficial fue en el marco de una sesión de la Comisión de Medio Ambiente del municipio de Cuenca si yo no he recibido como le digo me enteré inicialmente me enteré por un twitter suyo del informe negativo del parte nacional en función de la reunión en la cual usted estuvo también si si pero la parte la primera puntual pero yo capté la imagen justamente de esa reunión y lo coloqué en el twitter si 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 vi la reunión y luego lo revisé en redes y le voy a ser muy honesta estimado Gustavo me sorprendía el informe porque si es que hemos venido trabajando como instituciones cinco años para poder llevar a cabo un proceso muy bien hecho muy bien regulado ver que dentro de este proceso haya un cambio de línea me sorprendió de realmente me quedé sorprendida de ver ello y por eso yo convoqué a una reunión después de la sesión de consejo tanto a los miembros de etapa como a los administradores de parque nacional del Cajas nosotros estamos en los próximos días de igual manera reuniéndonos para tomar decisiones que vayan en pro de este proyecto en que se lo maneje de manera responsable yo le estaré dando a conocer pero si quiero que me permita simplemente decir esto que no quiero que veamos ni como bueno ni como malo las cosas sino que se las maneje de manera responsable como tienen que ser con todo lo que conlleva el cuidado al medio ambiente bien le agradecemos mucho a la ingeniera Carla Beltrán coordinadora zonal 6 del MAE un tema ingeniera Beltrán que quisiéramos que ojalá se lo maneje con absoluta delicadeza usted como cuencana con la representación pública aquí del ministerio del ambiente es que jamás se ponga en duda las competencias que el municipio de Cuenca y etapa deben tener sobre el parque nacional del Cajas eso es algo que nos pertenece a los cuencanos pertenece a todos los ecuatorianos por supuesto pero la super vigilancia y el buen manejo del Cajas pertenece a los cuencanos son competencias que más allá de todas las rectorías que pueda dar la constitución de la república al gobierno central no pueden ser puestas jamás en duda si usted quiere añadir algo bienvenida de lo contrario le agradecemos nuevamente a la coordinadora zonal 6 del MAE estimado Gustavo yo le agradezco de sobremanera la entrevista que me ha dado pido disculpas a los medios no he podido salir antes por temas de territorio que en los próximos días les contaré en una rueda de prensa quiero dejar por sentado aquí que soy azualla y orgullosamente cuencana amo el Cajas amo nuestro patrimonio que está nuestra vida y que siempre como representante en este momento del Ministerio de Ambiente y Agua haré valer las veces y los derechos de la naturaleza como lo haré desde afuera porque estoy consciente que el agua es vida y en eso siempre estaré en esa lucha le agradezco mucho que tengan un buen día y gracias por la entrevista quisiera al final comprometerle ingeniera Beltrán para una próxima entrevista en la cual nos gustaría centrarnos en la minería y las políticas gubernamentales con respecto a la minería en Cuenca y en la provincia del Estudio del Estudio en la provincia lobiver personajes en Cuenca como hemos kommленos y en la minería Gracias.